Sosua, una hermosa playa caribeña al norte de la República Dominicana, una historia que habla de cómo cientos salvaron sus vidas y renacieron al otro lado del mundo. Un país que lejos de Europa jugó un papel desconocido en el holocausto judío. ¡Evian, 1938! Treinta y dos países se reúnen para decidir qué hacer con los refugiados judíos. Un país ofreció recibir a cien mil refugiados. ¿Dónde está la República Dominicana? Era un médico, científico, literato. Mi papá dice que cuando él iba llegando, pensó que estaba llegando a una selva. Otra vida. Empieza otro movimiento. Nosotros hubiéramos tenido algunas décadas de atrás sin la presencia de los judíos. Muchos judíos del mundo conozcan de este pedacito de tierra que fue tan importante para ellos. En sí fue una tragedia, pero fue el momento que Dios permitió que vivieran. ¡Gracias! 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 Gracias.